Me da mucho gusto saludarles amigos. El tema de Juan Carlos Osorio. Muchos lo critican, otros pensamos que el objetivo lo ha logrado. Vienen pruebas de fuego, viene la Copa América Centenario. Pero por lo pronto, el señor Osorio puede decir, se ha cumplido todo el objetivo. ¿Usted qué piensa acerca de su actuación?